Hey hola que tal amigos como estan? Como ya les he dicho lo prometido es deuda Y es hora de mostrarles el FJ45 Mi proyecto por fin terminado Ya esta Yo creo que ya esta Fue un proyecto que me tomo como 8 meses Tal vez mas hacer Ha sido muy dificil Y gracias a mi papá Gracias porque me dejó estar a cargo Estoy muy contento Así que hoy dia se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Bueno todo lo que se pueda Pero antes vamos a darle una miradita Amigos como han podido ver la camioneta ha quedado un espectaculo A veces la gente se me hace parar para preguntarme si la quiero vender Si se puede sacar voto con ella Y por supuesto que si Como ustedes han podido ver Ha sido mucho mucho trabajo Más de 8 meses Y ahí están en los que las puse Hemos hecho de todo Para empezar pues La suspensión El chaperillo Hemos reparado el motor totalmente Toda la transmisión Frenos Tapizados Y estos Todo lo que es los parachoques Las pisaderas Miren lo que es esto Miren lo que es esto Esto es una barra antivuelco Inspirada en el de la Ford Raptor Yo se que ya se dieron cuenta También tenemos Acá Acá esto es Increíble Porque ninguna otra También no tiene el cajón De plástico Que le adapté Y quedó Fenomenal Y bueno Así de agresiva Y completa Se veía la La parte frontal Que combinó bien El parachoques Las bucheras El hinche Los faroles Extraordinario Se veía Bueno En el interior Lo que hicimos fue Pues seguir combinando Blanco con negro Que quedaba muy bien Los asientos de cuero Como ya les mostré Y el tablero Los accesorios del tablero Lo pintamos de negro Eran originalmente plomo Pero quedaron mucho mejor Así Lo mismo Lo mismo Hicimos con el tapizado Las puertas Que se veía casi Casi como era original Salvo algunos Algunos detalles Por ejemplo Los parlantes Que tuvimos que adaptar Y quedaron perfectos Ahí Y el volante Que también quedó original Sin ningún tapizado Me gustó así No saben El placer Que es tener Tenerlo con control Con alarma Si es descentralizado Porque Yo sé que Para los conocedores No es la gran cosa Pero Para la gente Y para mí Es un placer Llegar a tu camioneta Y Y ya está Oh Bacarte Y Echarle llave Es Fantástico Bueno El motor Además de una merecida Y muy buena reparación Mecánica Le decimos Pues También adoptamos Que Es una buena forma De verse Mejorando la parte Estética Y pues Como lo ven Que ha quedado Muy bien Muy bonito Muy retocado Con pintura Con ciertas piezas Que han dado Han hecho que se vea Muy bien el motor Y bueno Ahí está el legendario 2FT Además de eso Me olvidé mencionar Que la dirección Ahora es hidráulica Era mecánica Pero Bueno Pues ahí está la magia Hicimos Una adaptación Genial Ahora es Hidráulica Hidráulica Muy blandita Muy suave Bueno En la parte de atrás Mira ahí está El cajón de plástico Adaptado Y la rueda Audeuxilio Que quedó ahí Como estilo rally La cámara de retro Quedó como original Ahí en el parachoques Trasero Ni se notaba Que fue Colocada Y mira Trabajaba con el switch De retro Y se veía muy De serie Muy Muy bien hecho Daba una sensación Muy buena Usar la cámara Era muy útil Y la poderosa Barralet Que está en la barra Antiguero Que es muy potente Así que Bueno Muchas gracias Voy a seguir Mostrándoles Más videos Más cosas Si es que Algún otro detalle De que comentamos Se los voy a estar contando Les dejo Los dejo Será hasta Como mío Hasta la próxima entrega Los dejo Para que vean Más de la performance Que realiza La EPI Cuesta 45 Muchas gracias Amigos Nos vemos En la próxima entrega Más de la próxima entrega Más de la próxima entrega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.